El caso de los huevos contaminados se ha convertido en un escándalo europeo. Bélgica ha cargado contra Holanda, que habría detectado la presencia de cipronil, un insecticida prohibido para uso alimentario, desde noviembre de 2016, y sin embargo no dio la alerta a los Estados miembros. Así lo ha denunciado el ministro belga de Agricultura, Denny Dukagno. Un informe de la agencia holandesa enviado al ministro holandés de Sanidad constataba la presencia de cipronil en huevos holandeses desde finales del mes de noviembre de 2016. El asunto afectaría a un total de siete países, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Sanidad asegura que no se han distribuido huevos contaminados en España. La Comisión Europea ha abierto una investigación para saber si Bélgica reaccionó tarde. Los Estados miembros tienen la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones y tomar las medidas necesarias. La Comisión Europea toma a su vez diferentes medidas para asistirles en esta tarea. El escándalo saltó a los medios a principios de este agosto, pero fue el 20 de julio cuando Bélgica informó a las autoridades comunitarias a través del sistema europeo de alerta rápida.